En el Gran Brinca siguen los especiales navideños del 2015 y terminan sábado 26 de diciembre. Así que ven y aprovecha estos descuentos, ya que estaremos dando el mismo precio de Viernes Negro por petición de nuestros clientes. Es primera vez que damos estos precios en Navidad, porque los especiales de Black Friday son únicos. Y además, estaremos regalando un Jumper Calendario. Jumper Calendario. En la compra o renta pide este Jumper Calendario Magneto para tu refrigerador. Los precios especiales son... Silla de tornillo, la caja de 10, precio regular 125, precio de Navidad a tan solo 100 dólares. Mesa rectangular de 6 pies, precio regular 50, precio de Navidad a tan solo 45 dólares. Mesa redonda, precio regular 100 dólares. Precio de Navidad a tan solo 89.98. Combo, 4 en 1, precio regular 2,850. Precio de Navidad 2,300. Jumper, 13x13, precio regular 1,350. Precio de Navidad a tan solo 998. Silla de niño, precio regular 12,50. Precio de Navidad a tan solo 10 dólares cada una. Mesa de niño, precio regular 50 dólares. Precio de Navidad, 45 dólares. Y recuerda, estos especiales terminan sábado 26 de diciembre. Para más información, visita nuestra página de internet en www.elgranbrinca.net o llámanos al 602-904-1127. El Gran Brinca te desea Feliz Navidad. Y un próspero año nuevo 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!